Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida, con la sonrisa dulce y la boca encendida. El trío Copal ha venido trabajando todo este tiempo en este formato que hemos propuesto como trío. Hemos estado trabajando en lo que es la musicalidad, hemos estado trabajando en un disco, recién sacamos un disco. Desde hace tres años radicamos acá en Loja y bueno, seguimos trabajando para ofrecerle más música a la comunidad lojana. Hemos tenido la oportunidad de estar en varios escenarios aquí en el país y fuera de él también. Recién también fuimos ganadores y gracias a Dios en el Festival de Virgen del Carmen de Gonzana Má, Festival de Tríos, que es un festival internacional, tuve la oportunidad de ser los ganadores ahora de esta edición. Donde queremos estar en el exterior también para desde allá tratar de impulsar la música ecuatoriana, porque es lo que hacemos, la música ecuatoriana, la música romántica. Se creó el trío en la ciudad de Yanzaza, por eso también se alude el nombre de trío Copal, por la madera, una madera que es muy típica del oriente ecuatoriano, de la Amazonía precisamente. Estamos trabajando ya en temas inéditos, en temas propios que, si es que Dios lo permite, lo estaríamos sacando para el próximo año. La participación en este evento de hoy y mañana, tengo entendido. Denomina la Gala del Pasillo. Es un homenaje porque justamente hoy fue el natalicio de Julio Jaramillo. El día de hoy, pues, rinde el homenaje por parte de la Casa de la Cultura y también nos hemos unido nosotros a este homenaje para difundir este género musical que se está, tal vez, hoy en día perdiendo. Lo importante, creo yo, es que tiene que estar toda la gente de Lojana para que disfrute del género y para que cante canciones que han venido siendo, creo yo, himnos dentro de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.